No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Que donde estoy Espero por mí No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Que aunque tenga que alejarme será Por solo un momento Porque yo Estaré esperándote En el cielo No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós 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 No me digas adiós